¿Qué tal Luis? Placer de estar con ustedes aquí desde Lusail, el estadio de la final. A ver, me muevo un chiquitito para que puedan ver a espalda mía. Ahí están. Ese es el estadio de la final, donde se va a disputar la Copa del Mundo. De a poco van llegando los hinchas. Aprovecho también para saludar ahí a Fito y también para saludar a Patti, a la audiencia de La Lupa. Como pueden observar, nosotros estamos aquí en Lusail. Serían 20 kilómetros al oeste de Doha. Tenemos que subirnos a un bus que nos va a llevar al estadio Albaí, que es el estadio del partido inaugural. Van llegando los hinchas, muchos hinchas ecuatorianos. Acá van llegando los hinchas. ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Acá van llegando los hinchas. A ver, me voy a acercar acá a los hinchas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Ecuador! ¡Ecuador! Ahí van llegando los hinchas de a poquito. Locuras totales, descontroles. A ver, los ecuatorianos que hoy debutan justamente contra Qatar, el país local. Después están también los mexicanos que vienen con sus vestimentas típicas. Ahora mismo tenemos un poco de 30 grados más o menos, pero hay viento también. La movilidad es gratuita para que la gente pueda tener y entender también. La gente acá se va moviendo, viene al metro, del metro tienen buses, los hinchas para ir a cada estadio. Y hoy hacemos este recorrido. Salimos de la capital de Doha, nos subimos al metro. El metro nos trajo en 20 minutos de viaje hasta la última parada, que es el estadio. Y de aquí vamos a tomar los buses, que ponen también las pibes, que son gratuitos. Y de acá nos vamos yendo al estadio, donde va a ser el partido inaugural, que arranca a las 7 de la tarde aquí en Qatar. Y vamos a tener a partir de las 5 y media la ceremonia inaugural, Luis. Bueno, 30 grados entonces, Edgar, allí. ¿Hace cuánto que estás en Qatar? Yo llegué el día 18 a Qatar. Nos pudimos mover un poco. Llegamos el día viernes. Y este dato, para que la audiencia también conozca y sepa. Nuestros fines de semana son viernes, a ver, viernes, sábado y domingo. Pero para ellos, el viernes es el día domingo, donde no hay nada. Y hoy, el día domingo, aquí en Qatar, es el día lunes para nosotros. Empezamos a notar ya más movimiento en la calle, la gente yendo a trabajar. El estado de Qatar decidió lo siguiente, que desde el 1 de noviembre, los funcionarios públicos hagan home office, para que puedan liberar también un poco el tráfico con relación a la llegada de los turistas. Se aguarda aproximadamente 1.5 millones de hinchas que lleguen aquí a Qatar para el Mundial. Este evento que se organiza aquí, en el país, donde es por primera vez organizado en un país de Oriente Medio. Bueno, y contame algo sobre qué es lo que más te llamó la atención. La comida, los servicios de transporte, la gente en la calle. Contanos que para nosotros, digamos, Qatar no es algo que vayamos a visitar a menudo. Bueno, primeramente el tema de la organización. Todo está muy organizado. La estructura, Luis, es algo impresionante. No tiene palabras. Vos llegás a ver el centro y tiene rascacielos. Todo el tema de los estadios y demás. Tienen las figuras de los jugadores. Todo está bien organizado. Mucho control, eso sí, mucho control a la hora de ingresar. Están viendo el tema de los pasaportes, el tema de que uno tenga su tarjeta Haya, que viene a ser como la visa para poder ingresar al país. Posteriormente, el tema de la vestimenta. Que se habló mucho de eso, Luis, con relación al tema de las costumbres que tiene este país. Si bien no se permite que las mujeres estén con los hombros descubiertos o que estén usando bermudas por encima de la rodilla. Sin embargo, para este mundial, el estado de Qatar está siendo un poco accesible y permite que los hinchas vayan llegando justamente con shortcourt. Además, mejor por las mujeres más que nada, ¿verdad? Porque es el punto en cuestión que se discutió mucho dentro de lo que fue en la previa de este mundial. Después, el tema del consumo de alcohol. Aquí no se consume alcohol en la vía pública. Y solamente tienen habilitados los hoteles y algunos bares dentro de los hoteles para poder consumir. También hablamos de esto. El tema de la cerveza. En el FanFest, que es el único lugar donde se llega a vender la cerveza, cuesta, atender Luis, un vaso de 500 ml vale 14 dólares. Y es el costo más caro de la historia de la Copa del Mundo con relación al consumo de alcohol. Y después, de por ahí, por la parte cultural, que golpea mucho y no estamos acostumbrados, es ver a las mujeres con sus velos, vestidas todas de negro. No hay sociabilidad. Es decir, nosotros somos muy amables, queremos saludar, abrazar a los amigos. Y eso aquí no se puede hacer. Es decir, abrazarte en vía pública está prohibido. Entonces, uno se ataca. Es como si fuera que estamos en tiempo de COVID y está saludando desde lejos. De esa manera. Después, con el tema de los alimentos, las comidas, ellos van mucho por comida de mar. Los precios, de acuerdo a qué lugar uno vaya para poder consumir también. Como en toda parte del mundo, hay lugares baratos y hay otros lugares caros también, Luis. Y así vamos moviéndonos en estos primeros días que tenemos aquí en Qatar. Estamos recorriendo, iremos conociendo estadio tras estadio. Hablaremos con los hinchas para saber también cómo ellos lo están viviendo. Y de a poquito, todo eso estamos observando y teniendo aquí desde Qatar. Bueno, Edgar, fantástica esta primera entrada. Qué suerte que sos astemio, ¿verdad? Que no vas a gastar esa fortuna en un vaso de cero de dólar, ¿verdad? Qué bueno. Supongo que habrás llevado tus cartones de leche, que es lo que él toma, ¿verdad? 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes. Sí, complicado está, complicado está. Igual, ayer justamente fuimos un ratito al súper por el tema de los desayunos y estamos mirando los precios. A partir de 5.000, 10.000, 15.000, un litro de leche, un litro de leche, por ejemplo, me contó 6 cataríes. Y 6 cataríes está a 2.000. Entonces, 12.000 guaraníes me salió un litro de leche para poder desayunar en la mañana. Estamos recorriendo y viendo. A ver, después iremos al súper, porque justamente entramos en una de las minimarkets que existen acá. Y después iremos al súper donde nos recomendaron hacer las compras. Por ejemplo, el tema del pan, un sándwich de jamón y queso, el tema de las papitas, gaseosa, agua, todo para poder hidratarnos durante nuestra estaría aquí en Canadá. Yo te recomiendo que hagas fotosíntesis, porque hay mucho solos, hace como las plantas, salía afuera y otriste. No vení más flaco. Vamos a tomar entonces esa recomendación. Harry, el tema del idioma, estás en un hotel, en un hostal, ¿cómo haces para comunicarte con la gente? Hay gente ya que habla totalmente ya... Inglés. ¿Inglés, español? Sí, con el tema del idioma, por ejemplo, hoy, por suerte, ahí están los voluntarios y los voluntarios nos están ayudando mucho con el tema del idioma. Pero paralelo a eso también estamos usando el traductor, entonces nos comunicamos de esa manera, usando totalmente la tecnología. Y con esa comunicación sin ningún problema. Nos encontramos en un hotel en el centro mismo de Doha, estamos bien ubicados, así que eso nos ayuda. Aprovecha que ha quedado cerca, ¿no, amigos? Estamos en vivo. ¡Ecuador! 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 Guayaquil. Guayaquil. ¿Y qué tal el día? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿La expectativa para hoy? Pro menos uno, dos cero, dos cero, dos cero. A disfrutar. ¡Cuídate! Ahí van llegando los hinchas. Se da un poquito... Volviendo a lo que me preguntabas, Pati, que nos movemos de esa manera. Por suerte, hay muchos amigos también. Tengo amigos que están viviendo aquí, así que nos están dando una mano a la forma de movernos, cómo orientarnos. Acá también se maneja el tema del inglés, así que de esa manera nos estamos moviendo. Nosotros estamos en un hotel que se encuentra en el centro mismo de la ciudad, del municipio, mejor dicho, que se llama Alzat. Tenemos un mini apartamento en realidad, porque dentro de ese hotel tenemos la cocina, la sala comedor y la habitación que tiene de dos piezas y dos camas. Así que estamos tranquilamente bien ubicados aquí en Doha. ¡Qué espectacular! Bueno, qué maravilla. Y de última, si no entendés el idioma, para eso haces magia. O sea, no en balde te llamamos Harry Potter, ¿verdad? Más balde. Usamos el espectro patrón, Luis. Edgar, abrazo grandote. Gracias por este primer contacto. No, por favor, Luis. El placer de poder charlar con ustedes, de poder llevarle un poco la experiencia, la evidencia. La idea justamente es ir mostrándoles a ustedes, más que el fútbol, el lado humano, ¿verdad? De cómo vive el hincha, cómo va llegando, las historias. Porque hay muchas historias en el sentido de que muchos tuvieron problemas incluso para poder subirse al avión porque el haya no estaba correlativo con el pasaporte. ¿Por qué esto? Porque pasa que aquí en Qatar la mayoría tienen de tres a cuatro nombres. Y el algoritmo lo que hizo fue cargar el apellido como un tercer nombre. Pero entonces no coincidían con los pasaportes. Y ahí se generaba un pequeño problema, pero muchos pudieron ir solucionando. De igual manera, seguiremos contando historias, seguiremos mostrando los ocho estadios de este mundial. Y bueno, estamos a disposición para ustedes en lo que podamos ayudar e informar desde Doha, Qatar. Fantástico. Abrazo grandote, Edgar. Gracias. Abrazo grande. Saludos. Bueno, ahí está nuestro amigo Edgar Cantero desde Qatar. Datos interesantes, jugosos. Esto que nos estaba tirando. Ahora los precios, por lo que vimos de las... La leche todavía es un precio medio... Razonable, si vos... No sé si, porque acá sale ocho mil, pero hay un litro de leche en cartón. Y hay doce mil, dijo. Leche premium que vos tomás, porque nosotros tomamos la de... La de... Vamos, la... Hay de la... No más dos rotos. Fito que se va a ir. Fito que le despierta la... Fito se va a ir. La esposa le... Fito, tenés que ordeñarla porque levanta las cuatro en la ordeña su boca. Fito no va a saber ni dónde está el lugar cuando se ordeña la... Ese dormido... Fito no va a saber ni dónde está el lugar cuando se ordeña la...